Shakira recuerda a su viejo amor de la forma menos esperada y así quedó en evidencia. Recientemente, la colombiana realizó una de sus presentaciones más polémicas en televisión, pues para nadie es un secreto que desde su ruptura amorosa con Giral Piqué, los ojos de la prensa y las cámaras de sus seguidores han estado encima de ella y de cualquier acto que ella realice. Tanto así que hace poco fue la invitada especial al reconocido programa de Jimmy Fallon, donde además de hablar sobre sus futuros proyectos musicales, también realizó una icónica presentación en la que decidió cantar la reciente canción que creó en compañía del argentino Visa Rap, productor que también estuvo presente en el Rich Show que realizó la artista ante las cámaras. Con esto, un gran porcentaje de sus fanáticos fueron testigos de su presentación por primera vez en vivo con Visa y como era de esperarse, cautivó las redes sociales. Pero lo que muy pocos vieron fue todo lo que ocurrió detrás de escenas, pues gracias a un video que circula en internet, se ha logrado ver una importante parte que ocurrió en el camerino del programa de la NBC. El músico argentino, la cantante colombiana y el conductor del programa estaban compartiendo un rato agradable detrás de cámaras donde le presentaban el mate, la famosa bebida argentina a Jimmy Fallon, quien además quedó maravillado de lo rico que le supo en aquel instante. Esto es una maravilla, ¿es tan de broma? Miren esto, comentó el presentador, dejándose ver encantado del nuevo descubrimiento de sabores que había tenido ante los músicos. Y cuando nadie lo esperaba, fue la expareja de Shakira quien entró a la escena. Se trata de Antonio de la Rúa, con quien duró alrededor de 10 años de novios en medio de momentos alegres y algunas complicaciones. El momento se tornó gracioso cuando, en medio de la alegría de Jimmy Fallon, al descubrir un nuevo sabor, el argentino Bizarrap le preguntó a Shakira si ya había probado anteriormente esta bebida, lo que en medio de confusión y risas la colombiana afirma y mencionó su pasada relación. ¿Probaste alguna vez mate Shakira? Le pregunta el productor a lo que ella contestó. Sí, claro, estuve con un argentino. Y es que si bien no mencionó el nombre de su ex puntualmente, todos sus fanáticos de inmediato asociaron a aquel argentino con el empresario Antonio de la Rúa. Por supuesto, el video se llenó de sonidos de risas y cuando la colombiana dijo ese comentario, hecho que ha producido que ese clip se haya vuelto viral no solo en la plataforma donde fue publicado, la cual es TikTok, sino en toda la internet, llegando posiblemente a los ojos del empresario. Rápidamente, todos notaron la espontaneidad de Shakira al momento de hablar de sus relaciones pasadas, algo que evidentemente pasaría cuando se refiera a Gerald Piqué, solo que posiblemente saldría un comentario un poco picante y polémico. Mientras esto sucede, en internet también se ha conocido como es la actual novia del español Clara Chía, que se estaría refiriendo a la cantante, de monotonía y a decir verdad. Ha sido de una manera un poco despectiva, pues la trata como la ex de Gerald. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, los leo y recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir este video para siempre estar al tanto de las últimas noticias y lo que es tendencia en internet.